... ...y continuamos en directo a la sierra... ...viernes 4 de noviembre son las 10 y 58... ...cerca de las 11 de la mañana... ...en un programa en el que hemos hablado... ...eh, como nota principal de esa bajada del paro... ...en las sierras de Cádiz... ...después hemos tenido ese comité de expertos... ...sobre la sequía en la Junta de Andalucía... ...ya que, bueno, pues no está lloviendo lo suficiente... ...y eso está provocando, pues bueno... ...que haya que formar un comité de expertos... ...para dar soluciones a estos problemas... ...que llevamos arrastrando desde estos años atrás... ...también, por ejemplo, hablando del paro... ...cuando hemos tenido esa conexión en directo... ...donde se le ha entregado la CUP... ...de calidad de playa de lago... ...eh, de Arcos de la Frontera... ...y ahora nos vamos a ir de nuevo... ...eh, con más noticias y más eventos... ...así que nos vamos con Diego Zambrano. ...las instalaciones del Centro Municipal de Deportes Náuticos... ...de Arcos de la Frontera... ...para presentar un nuevo evento deportivo... ...eh, en nuestra, en nuestra, nuestra localidad... ...eh, en el embalse de Arcos... ...eh, en esta ocasión una cita ya, digamos, tradicional... ...ya es un clásico, eh, la motonáutica... ...si bien este año tuvimos ya el, el evento de motos de agua... ...eh, en el día de hoy traemos el Campeonato Andaluz... ...de España de, de T850 y GT60... ...para los, los aficionados, los menos aficionados a este deporte... ...digamos que son las lanchas, ¿no?, para entendernos... ...son unas lanchas, ahora nos dan explicaciones más, más técnicas, ¿no?... ...eh, una modalidad antigua de lanchas, ¿no?... ...que ya han venido durante un montón de años a nuestra localidad... ...y también, eh, lanchas más modernas, ¿no?... ...así un poquito resumiendo, ¿no?, el, el evento... ...eh, como siempre nos acompaña hoy Eduardo Boties... ...que es el presidente de la Federación Andaluza de Motonáutica... ...al cual, bueno, le tenemos que agradecer de alguna manera... ...que es una parte importante, ¿no?, en la, en la dinamización... ...que se realiza de nuestro embalse y de nuestra localidad, ¿no?, con eventos deportivos... ...cada año, como digo, ya se ha convertido prácticamente en un clásico... ...tenemos, tenemos el deporte de motor en el agua... ...desde hace ya bastantes años, y como no podía ser de otra manera... ...eh, repetimos ahora, este próximo fin de semana... ...como digo, en las instalaciones del, del, del lago de Arco... ...municipales del lago de Arco, tendrá lugar esta prueba... ...y, con lo cual, animamos a todos los vecinos del entorno... ...a que se acercan a nuestra localidad, disfruten de las evoluciones... ...de los deportistas y del motor en general... ...eh, paso la palabra a Eduardo, que nos da un poco una... ...unas indicaciones más específicas de, de la prueba en sí, del campeonato... ...muchas gracias. Buenos días... ...en primer lugar, agradecer a Diego por estar con nosotros un año más... ...y al Ayuntamiento de Arcos... ...este año es la segunda vez que, que volvemos aquí a Arcos... ...ya, como decía esta mañana a mis compañeros... ...cada vez que hacemos el calendario... ...nos sentaremos dentro de un mes a hacer el calendario 2023... ...eh, la palabra Arcos de la Frontera no puede fallar... ...tanto con motos como, como con embarcaciones... ...en este caso, de T850 y GT60... ...que ahora, os explicaré un poco más técnicamente... ...lo que es cada, cada modalidad... ...entonces, volvemos a Arcos, este año otra vez... ...con el tema de barco, ya estuvimos el año pasado con la Copa del Mundo... ...de T850 y GT60 y repetimos este año con la prueba del campeonato de España... ...eh, venimos de competir en Galicia... ...en Galicia, en Tui, en Río Barroja, Cataluña... ...y ahora toca, eh, Arcos de la Frontera... ...donde este fin de semana hay emoción... ...porque los tres primeros puestos del campeonato... ...penden de un hilo, dependiendo del piloto... ...el error que tenga en la salida... ...que ahora os he explicado la salida, muy bonita... ...de ver y invito a toda la gente que tenga la oportunidad... ...del municipio a estar aquí en el Centro Náutico... ...y en los aledaños de, de, del lago... ...que es impresionante, ¿no? ...para que, para ver nuestro deporte... ...porque lo que son los giros de boya... ...pasan muy cerca y se puede ver perfectamente... ...como decía, las embarcaciones de T850... ...es una categoría, digamos, clásica... ...en la motonáutica... ...tenemos barcos que han estado más de 30 años compitiendo... ...digamos que son... ...una vieja guardia de la federación... ...pero al mismo tiempo, con una ilusión impresionante... ...tenemos este fin de semana... ...siete embarcaciones de T850... ...y luego tenemos la categoría GT60... ...digamos que es el relevo generacional... ...son embarcaciones con motores de cuatro tiempos... ...embarcaciones no superiores a 60 caballos... ...pero bueno, te decimos 60 caballos... ...o 70 caballos... ...pero claro, si pensamos que el barco no llega a 250 kilos... ...pues en la relación peso-potencia... ...es bastante alta... ...y vemos embarcaciones de 200 y pico kilos... ...a 120 kilómetros por hora... ...prácticamente lo único que toca del barco el agua... ...es la hélice... ...van fuera del agua... ...y la verdad que es espectacular verlas... ...al mismo tiempo la salida... ...nosotros mañana, a partir de las diez y media de la mañana... ...se hacen las poles... ...vamos a hacer 30 minutos de entrenamientos... ...y a partir de ahí se darán dos vueltas por piloto... ...para hacer la pole position... ...que es la que marca la salida... ...que luego va a haber en pantalán... ...la salida es una salida en peine... ...donde todos los pilotos van a una boya... ...igual que se hace en la Fórmula 1... ...donde todos los pilotos tienen que entrar en la primera curva... ...y coger las posiciones de competición... ...en el mar... ...o en este caso en el lago... ...lo que plantamos son circuitos de boyas amarillas... ...que boyas rojas... ...las rojas se giran a izquierda... ...y la amarilla a derecha... ...de hecho se hace un circuito perfecto... ...para que no haya ninguna duda... ...y los pilotos... ...se centren dentro del circuito... ...para saber los marcajes y los giros de boya... ...hablamos de mangas de 12 vueltas... ...vamos a hacer cuatro mangas... ...mañana... ...a partir de las diez y media de la mañana... ...hasta las seis y media de la tarde... ...que será la entrega de premios... ...no vamos a parar... ...entre entrenamientos libres... ...por position... ...primera... ...segunda... ...tercera y cuarta manga... ...y de esas cuatro mangas... ...se da la opción al piloto... ...de que se quite el peor resultado... ...entonces... ...hay emoción hasta... ...hasta última hora... ...y lo que es... ...los barcos... ...lo que es el parque cerrado... ...lo que son las verificaciones... ...con el tema... ...tenemos que controlar el peso de las embarcaciones... ...controlar todo el equipamiento de seguridad de los pilotos... ...que para eso estamos hoy aquí... ...y luego también... ...lo importante es la desinfección... ...tenemos que siempre... ...tener el medio ambiente por delante... ...y la desinfección de cada una de las embarcaciones... ...para evitar... ...ningún tipo de contaminación en el lago... ...empezará esta tarde... ...y mañana a partir de las nueve de la mañana... ...abrimos el parque cerrado... ...empezamos con el briefing... ...que son las reuniones de pilotos... ...donde vamos marcando un poco... ...toda la normativa de la competición... ...y a partir de ahí pues ya... ...votamos las embarcaciones... ...y empezaremos con los entrenamientos libres primero... ...y luego las post-position... ...y ya lo digo... ...a partir de las diez y media de la mañana... ...para que la gente que... ...que pueda venir a disfrutar del campeonato... ...pues seguro... ...que tendrá un buen crecimiento... ...por parte de la federación... ...por parte del ayuntamiento... ...no os cuento... ...porque aquí ya aparece una extensión... ...de la federación andaluza Arcos... ...cada vez que miramos... ...nos mandan siempre todos los fines de semana... ...una agenda deportiva... ...por parte de la consejería... ...de la Junta de Andalucía ¿no?... ...es muy raro... ...ver un fin de semana... ...que no hay una actividad en Arcos ¿no?... ...cuando no es una cosa es otra... ...la verdad que es un municipio... ...que aposta por el deporte... ...y como no la federación... ...tiene que estar también con el municipio... ...muchísimas gracias... ...pues ahí hemos tenido... ...esa presentación de las pruebas sobre... ...motonáutica en Arcos de la Frontera... ...y bueno todas las pruebas deportivas... ...que se van a realizar a lo largo de... ...de estos días en la localidad de Arcos... ...nos vamos a ir ahora... ...como hablábamos al principio... ...a hablar un poco del tiempo... ...de la información meteorológica... ...en algunos puntos de la comarca... ...hoy viernes 4 de noviembre... ...pasado por agua en algunos puntos... ...ya estamos viendo... ...imágenes de Grazalema... ...una Grazalema que hoy... ...está lloviendo como ven en sus pantallas... ...y lo va a seguir haciendo... ...a lo largo del día de hoy... ...sobre todo hasta las 6 de la tarde... ...se esperan precipitaciones... ...a partir de las 6 ya parece que va... ...la cosa a bajar... ...y en principio para mañana sábado... ...no se esperan precipitaciones... ...sino más bien se prevé que... ...los cielos estarán más despejados... ...en la localidad de Grazalema... ...12 grados de mínima... ...20 de máxima... ...para el día de hoy... ...y para mañana sábado... ...5 de noviembre... ...estaremos en torno a los 10 grados de mínima... ...y 23 de máxima... ...por lo tanto... ...la... ...la... ...en cuanto a temperaturas más o menos... ...vamos a estar en torno a los 20... ...25 grados... ...en la mayoría de la... ...de la Sierra de Cádiz... ...y precipitaciones en el día de hoy... ...como estamos viendo en sus pantallas... ...desde Grazalema... ...nos vamos a ir a otro punto... ...de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...imágenes de ubrique... ...una ubrique que también hoy está... ...lloviendo... ...13 grados de mínima... ...22 de máxima... ...para el día de hoy... ...precipitaciones... ...eh... ...que van a continuar... ...hasta las... ...5 o 6 de la tarde... ...más o menos como en Grazalema... ...y como vemos... ...eh... ...un calco también de Grazalema... ...porque mañana sábado... ...se esperan cielos nublados... ...algo de... ...de sol... ...a lo largo del día... ...sobre todo... ...ya de caras al mediodía... ...y sobre todo por la tarde... ...y temperaturas en torno a los 25 grados de máxima... ...y 11 de mínima... ...y no se esperan precipitaciones... ...en principio... ...después puede cambiar mucho... ...el tiempo... ...pero a día de hoy... ...a día de ahora... ...como decimos... ...mañana sábado... ...no se esperan precipitaciones... ...y tampoco para este domingo... ...que también estaremos en torno a los 25 grados... ...de máxima... ...y 13 de mínima... ...y cielo... ...en principio despejados... ...en Ubrique... ...nos vamos a ir a otro punto de la comarca... ...en este caso imágenes... ...desde Vena Mahoma... ...una Vena Mahoma que también va a tener... ...chubascos de carácter irregular... ...a lo largo del día de hoy... ...22 grados de mínima... ...10 de... ...perdón... ...22 grados de máxima... ...10 de mínima... ...temperaturas que... ...como decimos... ...van a subir mañana... ...con hasta los 24-25 grados... ...y donde mañana sábado y domingo... ...tendremos... ...cielos algo más despejados... ...que ni al día de hoy... ...nos esperan... ...precipitaciones... ...solo... ...hoy... ...viernes... ...en la jornada de... ...de este 4 de noviembre... ...y como decimos... ...este fin de semana... ...pues cielos más despejados... ...y temperaturas que también van a llegar... ...casi... ...a los 25-24 grados de máxima... ...en este caso Vena Mahoma... ...nos vamos a ir al siguiente... ...eh... ...lugar de la Sierra de Cádiz... ...imágenes como vemos... ...en sus pantallas... ...con precipitaciones... ...en algodonales... ...un algodonales que va a llover... ...prácticamente todo el día de hoy... ...por lo menos hasta las 7-8 de la tarde... ...que se estima que empiecen a bajar las... ...precipitaciones... ...temperaturas en torno a los 14... ...grados de mínima... ...23 de máxima... ...pese a las lluvias... ...estaremos en torno a los 23 grados de máxima... ...y para el fin de semana... ...se esperan temperaturas entre 25 y 26 grados... ...de máxima... ...11-12 de mínima... ...y cielo en principio despejado... ...sobre todo de cara al domingo... ...el sábado puede que haya algo de nubosidad... ...aunque también de carácter leve... ...pero no se esperan... ...más precipitaciones... ...o sea... ...por lo tanto las precipitaciones... ...las vamos a tener sobre todo... ...para... ...eh... ...en este caso... ...para hoy viernes... ...4 de noviembre... ...en casi todos los puntos de la Sierra... ...de Cádiz... ...eso sí, de carácter en algunos puntos... ...más leves que en otros... ...y por último... ...de algodonales nos vamos a volver... ...a que también... ...va... ...va a tener precipitaciones... ...sigue... ...eh... ...sigue... ...como vemos la... ...en la pantalla... ...la lluvia va a continuar... ...a lo largo del día de hoy... ...eh... ...temperaturas en torno a los 13 grados de mínima... ...22 de máxima... ...para... ...este viernes 4 de noviembre... ...con lluvias que prácticamente... ...van a estar a lo largo del día... ...de carácter irregular... ...porque no se esperan que sean... ...precipitaciones muy fuertes... ...ni mucho menos... ...pero si van a ser bastante continuadas... ...con respecto a las horas del día de hoy... ...y para este fin de semana... ...no se esperan precipitaciones... ...temperaturas en torno a los 25-24 grados de máxima... ...10-11 de mínima... ...muy parecida también... ...al día de hoy... ...y eso sí, cielos más despejados... ...sobre todo a partir de mañana por la tarde... ...y el domingo entero... ...con algo de nubosidad... ...a primera hora de la mañana de este sábado... ...5 de octubre... ...por lo tanto, hoy precipitaciones... ...y este fin de semana vuelta... ...con temperaturas algo más altas... ...en torno a los 24-25 grados... ...en muchos puntos de la comarca... ...y con cielos... ...algo más despejados... ...sobre todo de caras al domingo... ...y con algo de nubosidad para el sábado... ...en la Sierra de Cádiz... ...por lo tanto, hay que dar... ...la información meteorológica... ...y con buenas noticias... ...por las lluvias del día de hoy... ...aunque serán insuficientes... ...porque no van a ser prolongadas... ...y digo lo de buenas noticias... ...por la sequía que llevamos arrastrando... ...a lo largo de estos años... ...no sólo en la Sierra de Cádiz... ...sino también a nivel nacional... ...vamos a continuar... ...después de la información meteorológica... ...y las pruebas de... ...que hemos realizado... ...que hemos visto... ...de esas pruebas del evento de motonáutica... ...y nos vamos a ir ahora... ...hasta Arcos de la Frontera... ...al edificio de emprendedores... ...del Ayuntamiento de Arcos... ...con, en este caso... ...Isidoro Gambín... ...que ha hecho una valoración... ...del último pleno celebrado... ...en Arcos de la Frontera... ...con todo tipo de detalles... ...que vamos a escuchar... ...en estos instantes... ...en directo a la Sierra. El lunes... ...a las 8 de la tarde... ...tuvo lugar... ...una sesión plenaria... ...de carácter ordinario... ...y mi intención ahora mismo... ...pues es dar una valoración... ...de lo que se aprobó... ...en este pleno... ...y creo que son noticias... ...también importantes... ...interesantes de cara a la ciudadanía... ...en primer lugar... ...se aprobó un expediente de crédito... ...una modificación de crédito... ...del actual presupuesto... ...para llevar a cabo... ...tareas... ...importantísimas... ...y necesarias... ...para la localidad... ...un expediente de modificación de crédito... ...son cosas que están surgiendo... ...que no están presupuestadas... ...porque surgen... ...y van surgiendo... ...pero son de carácter urgente... ...y las tenemos que llevar a cabo... ...y las tenemos que realizar... ...para ello... ...y para poder... ...pagarlas... ...y poder adjudicarlas... ...tenemos que hacer... ...una modificación... ...del presupuesto... ...y es lo que hemos hecho... ...el primer punto del orden del día... ...era la modificación... ...del presupuesto actual... ...a través de un crédito extraordinario... ...para llevar a cabo... ...el suministro y montaje... ...de sistemas contra incendios... ...en el edificio Emprendedores... ...el edificio Emprendedores... ...es un edificio... ...muy usado por muchísima gente... ...y tiene que ser el edificio... ...de mayor seguridad... ...del que disponga este ayuntamiento... ...y para ello vamos a invertir... ...la cantidad de 35.000 euros... ...en actualizar y acondicionar... ...este servicio contra incendios... ...para que... ...si algún día ocurre una desgracia... ...de un incendio... ...en este edificio... ...tengamos la seguridad... ...de que podamos... ...que podamos contrarrestarlo... ...con este sistema contra incendios... ...es totalmente necesario... ...es obligatorio hacerlo... ...y vamos a invertir 35.000 euros... ...para la realización de este servicio... ...y además... ...vamos a gastar... ...una cantidad cercana... ...a los 30.000 euros... ...también para reponer... ...el alumbrado público... ...en la calle... ...Fé y Caridad de Gédula... ...esto es una urbanización de Gédula... ...en el que en varias ocasiones... ...han robado el cableado... ...la instalación pública de alumbrado... ...desgraciadamente... ...y una vez más... ...tenemos que reponerla... ...los vecinos ahora mismo... ...no es que estén a oscuras... ...porque desgraciadamente... ...hemos tenido que poner... ...una especie de lámparas provisionales... ...para que tengan cierta luz... ...pero ahora queremos reponer... ...el alumbrado entero en toda la calle... ...en la calle... ...fe y Caridad de Gédula... ...para lo cual... ...vamos a emplear... ...30.000 euros aproximadamente... ...por lo tanto también... ...buena noticia para los vecinos... ...de esta calle en Gédula... ...la calle Fe y Caridad... ...que dentro de poco tiempo... ...van a disponer... ...de un alumbrado digno... ...y el que se merecen... ...los vecinos... ...de esta calle... ...por lo tanto... ...aproximadamente... ...casi 70.000 euros... ...de modificación del presupuesto... ...para acometer... ...el sistema contra incendio... ...del edificio emprendedores... ...y la reposición del alumbrado público... ...de la calle Fe y Caridad de Gédula... ...desgraciadamente... ...a este punto... ...la oposición... ...votó en contra... ...cosa que no llegaré a entender nunca... ...otro pleno... ...otro punto del pleno... ...otra modificación de crédito... ...en esta... ...en esta... ...ocasión... ...por la modalidad de suplemento... ...es decir... ...que no hay crédito... ...suficiente... ...y vamos a ampliar ese crédito... ...para llevar a cabo... ...otras actuaciones... ...pues que nos surgen... ...de manera espontánea... ...y que hay que acometerla... ...necesariamente... ...en esta ocasión... ...se trata de pagar... ...sentencias judiciales... ...una vez más... ...nos vienen sentencias... ...del... ...del juzgado... ...y las tenemos que pagar... ...sí o sí... ...sentencias que desgraciadamente... ...tenemos que cumplir... ...en total... ...se trata... ...de... ...pagar estas sentencias judiciales... ...y pagar los intereses... ...de demora... ...del impago... ...de estas sentencias judiciales... ...para lo cual... ...como no estaba prevista... ...en el presupuesto... ...hemos tenido que... ...eh... ...ampliar... ...estos créditos... ...para poder... ...afrontarla... ...es decir... ...a estas personas... ...que nos han demandado... ...judicialmente... ...para... ...pagar esta factura... ...también es una buena noticia... ...de que van a cobrar... ...muy próximamente... ...y fundamentalmente... ...también... ...hemos llevado a cabo... ...esta modificación de crédito... ...para... ...arreglar... ...acondicionar... ...instalaciones deportivas... ...de carácter urgente... ...en concreto... ...vamos a llevar a cabo... ...una inversión de 50.000 euros... ...50.000 euros de recursos propios... ...de este ayuntamiento... ...de este presupuesto... ...para arreglar las pistas de pádel municipales... ...entiende el delegado de deporte... ...que no están en las mejores condiciones posibles... ...para su utilización... ...y requiere... ...de una... ...de un mantenimiento... ...de unas mejoras... ...que se van a llevar a cabo... ...con estos 50.000 euros... ...que hemos aprobado... ...y también... ...la reposición... ...la reposición... ...del césped artificial... ...del campo de fútbol sala... ...del polo deportivo municipal... ...que como saben ustedes... ...está también en muy malas condiciones... ...y nuestros usuarios deportistas... ...tienen que hacer deporte... ...en las mejores condiciones posibles... ...entonces vamos a emplear también... ...gracias a esta modificación de crédito... ...casi 30.000 euros... ...en modificar... ...en cambiar... ...la pista de césped artificial también... ...del campo de fútbol sala... ...del polo deportivo municipal... ...en total unos 80.000 euros... ...también tengo que decir... ...que la oposición... ...votó en contra de este punto... ...cosa que tampoco entiendo... ...porque... ...hay financiación... ...para llevarla a cabo... ...y ejecutarla... ...la financiación... ...para llevar a cabo... ...el pago de las sentencias judiciales... ...para llevar a cabo... ...el arreglo de las pistas de pade... ...por 50.000 euros... ...para reponer el césped artificial... ...de la pista de fútbol... ...del polo deportivo municipal... ...cerca de 30.000 euros... ...para reponer... ...el alumbrado público... ...en la calle Fe y Caridad... ...y para el contraincendio... ...del edificio Emprendedores... ...todo va financiado... ...gracias al remanente... ...recuerdo que ese es el remanente... ...el superávit que consiguió este equipo de gobierno... ...el año pasado... ...en más de 5 millones de euros... ...porque ingresamos más de lo que gastamos... ...y gracias a ese ahorro... ...ahora podemos invertir en estas cuestiones... ...que hacen falta en la población... ...por eso no entiendo... ...por qué... ...la oposición... ...vota en contra... ...sistemáticamente de todo esto... ...y no solamente de esto que estoy comentando... ...y que estoy diciendo... ...votaron en contra... ...de la ampliación del cementerio... ...votaron en contra... ...en otras... ...en otros plenos anteriores... ...me refiero... ...votaron en contra de la reconstrucción... ...de los nichos del cementerio... ...han votado en contra... ...del campo de sepa artificial... ...del Antonio Camacho... ...han votado en contra... ...de tantas y tantas cosas necesarias... ...para nuestra localidad... ...que parece mentira... ...que una oposición... ...que defiende los intereses de la ciudadanía... ...no esté a favor de estas cuestiones... ...que son mejoras... ...y beneficios para todos y para todas... ...y son ejemplos simplemente los que acabo de poner... ...hay muchísimos ejemplos más... ...de negativas permanentes... ...como también han votado en contra... ...a la congelación... ...de las ordenanzas fiscales para el año que viene... ...es otro de los puntos... ...que se trató en el pleno de ayer... ...se trata de congelar... ...las ordenanzas fiscales... ...que la gente no pague más impuestos... ...de los que están pagando hasta ahora... ...ellos... ...dan... ...por hecho... ...que quieren una bajada significativa... ...de todos los impuestos... ...claro, están en la oposición... ...están en la oposición... ...y lo que quieren es que se bajen todos los impuestos... ...cosa que yo también desearía... ...pero los impuestos no se pueden bajar... ...y ellos lo saben... ...y ellos lo saben... ...porque hay un plan de ajuste... ...que viene del año 2012... ...que intervino el Ministerio de Hacienda... ...por la situación económica del Ayuntamiento... ...y tiene impuesto un plan de ajuste... ...el Ayuntamiento que tiene que cumplir... ...y el plan de ajuste lo que dice... ...es que no se pueden bajar los impuestos... ...al contrario... ...que hay que recaudar más... ...y que hay que subir los impuestos... ...y este equipo de gobierno... ...por octavo año consecutivo... ...trae unas ordenanzas fiscales... ...que... ...congela por octavo año consecutivo... ...los impuestos municipales... ...es decir... ...nadie va a pagar más... ...una vez más... ...por octavo año consecutivo... ...en Arco de la Frontera... ...la única subida... ...que ha habido en Arco de la Frontera... ...este año... ...ha sido la subida de la tarifa del agua... ...un 4,5%... ...pero que tampoco... ...la van a pagar los vecinos y vecinas de Arco... ...la va a pagar el Ayuntamiento... ...el Ayuntamiento... ...gracias al remanente... ...gracias al Superávit... ...va a abonar a la empresa cualidad directamente... ...lo que supone la subida generalizada... ...que tienen que pagar todos los vecinos de Arco... ...por el incremento de la tarifa del agua... ...un 4,5%... ...la va a pagar el Ayuntamiento... ...por lo tanto tampoco ha subido... ...la tarifa del agua... ...tampoco van a subir ninguno de los impuestos municipales... ...que recogen las ordenanzas fiscales... ...tampoco... ...por octavo año consecutivo... ...y este es un sacrificio tremendo... ...y un esfuerzo increíble de este equipo de gobierno... ...por contra tenemos el voto negativo... ...de la oposición... ...porque ellos querían una... ...querían una bajada generalizada a los impuestos... ...que evidentemente no se puede informar favorablemente... ...por el plan de ajuste... ...y fíjense ustedes... ...estos señores del PP y de... ...y de Aipro... ...eh... ...ahora piden... ...bajada de impuestos... ...generalizada... ...eso es hacer populismo... ...en los tiempos que vivimos... ...pero sin embargo cuando gobernaban esta ciudad... ...en el año 2011-2015... ...cuando gobernaban esta ciudad... ...solicitaron al catastro... ...la revisión del IBI en nuestra localidad... ...que supuso una subida del IBI... ...en la anterior legislatura... ...de unas cantidades... ...cuantiosas... ...que actualmente estamos pagando todos y todos los vecinos cercos... ...es decir, cuando están en el gobierno suben los impuestos... ...y cuando están en la oposición... ...solicitan la bajada de impuestos... ...populismo duro y puro... ...este equipo de gobierno hace lo máximo que pueda hacer... ...y lo máximo que pueda hacer... ...es congelar los impuestos... ...y es lo que ha hecho este equipo de gobierno... ...por octavo año consecutivo... ...desde que estamos gobernando desde el año 2015... ...no hemos subido los impuestos en nuestra localidad. Bien, por último... ...decir... ...que hemos declarado... ...en esta ocasión sí hubo unanimidad... ...bueno, unanimidad no... ...ahora lo comentaré... ...presentó el Partido Socialista... ...una moción... ...con motivo del 31 de octubre... ...para que institucionalmente... ...se recordara todos los 31 de octubre... ...el día del recuerdo y homenaje a las víctimas... ...del golpe de estado... ...de la guerra civil... ...y la dictadura franquista. Hubo... ...un golpe de estado a nivel nacional... ...en Arco de la Frontera no hubo guerra civil... ...no hubo enfrentamientos militares... ...en Arco de la Frontera... ...lo que hubo fue una represión militar... ...dictatorial... ...contra muchísimas personas de Arco... ...más de 100 fusilados... ...en nuestra localidad... ...alcaldes... ...concejales... ...sindicalistas... ...maestros... ...y personas trabajadoras... ...simplemente por ser de izquierdas... ...por eso los fusilaron... ...y eso no se puede olvidar... ...y eso hay que recordarlo... ...no para abrir heridas... ...ni muchísimo menos... ...para recordarlo y hacer justicia... ...para que no se olvide... ...y vuelva a ocurrir... ...y esto ocurrió en Arco de la Frontera... ...por lo tanto... ...una propuesta... ...de recordar el 31 de octubre... ...todos los años... ...como este día... ...en recuerdo y homenaje... ...a las víctimas... ...afortunadamente... ...fue... ...salió... ...con los votos a favor del Partido Popular... ...con los votos a favor de AIPRO... ...con los votos a favor del Partido Socialista... ...y desgraciadamente... ...e incomprensiblemente... ...con los votos en contra de Ciudadanos... ...y también... ...y por último... ...ya termino... ...con esta valoración de pleno... ...se aprobó el reglamento... ...del régimen interior... ...del Consejo Escolar Municipal... ...también por unanimidad... ...y... ...se acordó también... ...por unanimidad... ...instar a la Junta de Andalucía... ...que ejecute de manera urgente... ...la dotación correspondiente... ...al ciclo de grado superior de cocina... ...es lamentable... ...la situación... ...que están teniendo... ...los alumnos y alumnas... ...del ciclo de cocina... ...del ciclo medio... ...del ciclo superior... ...que no tienen... ...los materiales indispensables... ...para llevar a cabo su formación... ...parece mentira... ...que... ...durante el desarrollo del curso... ...que vamos ya... ...bien metidos... ...eh... ...en los meses... ...eh... ...de noviembre... ...y todavía no tienen cocinas... ...todavía no tienen los materiales adecuados... ...y... ...lo peor de todo es que no tenemos respuesta todavía de la Junta de Andalucía... ...y lo peor de todo es que se está llevando a cabo una serie de perjuicios... ...de poder conciliar la vida laboral, en este caso de formación... ...con la familiar... ...de manera que no se puede realizar y no se puede llevar a cabo... ...porque tienen que venir... ...en horario de tardes también... ...es obligación de la Junta de Andalucía... ...desarrollar un curso de formación tan importante como en el ciclo de cocina... ...pero sin herramientas no se puede realizar... ...y no se puede empezar un curso... ...sin... ...los materiales imprescindibles para llevarlo a cabo... ...es... ...una incongruencia... ...totalmente ilógico... ...por lo tanto... ...no perjudiquemos más a estos alumnos y estas alumnas... ...queremos una respuesta inmediata y urgente de la Junta de Andalucía... ...para resolver esta situación lo más pronto posible... ...y no se puede decir... ...ahora mismo... ...que se está procediendo a la licitación... ...para pagar, creo que son 40.000 euros... ...40.000 euros que es lo que se necesita... ...y ahora se está licitando... ...se tenía que haber licitado antes de comenzar el curso... ...se tenía que haber licitado el año pasado cuando comenzó el curso... ...no que llevamos ya dos cursos consecutivos... ...y todavía no han tenido tiempo de licitar... ...estos materiales imprescindibles... ...para el desarrollo y formación de estos alumnos y alumnas... ...incompresible totalmente... ...por lo tanto... ...a ver si a través de esta presión... ...de la Corporación Municipal... ...de la presión de los propios alumnos y alumnas... ...y de la presión del centro... ...esta situación se arregla lo antes posible... ...muchísimas gracias. Pues ahí hemos tenido esa valoración... ...por parte del alcalde de Arcos de la Frontera... ...Isidoro Gambín... ...haciendo esa valoración del último pleno celebrado... ...en la localidad arcense... ...y con las palabras de Isidoro Gambín... ...vamos a dar por concluido este directo a la sierra... ...de Canal Sierra de Cádiz... ...viernes 4 de noviembre... ...en el que hemos hablado... ...de muchísimos temas... ...de las buenas noticias del paro... ...también... ...hemos estado en ese comité de sequías de expertos de la Junta... ...hemos tenido algunos eventos importantes... ...entro de la Sierra de Cádiz... ...y por último como hemos visto esas palabras de... ...Isidoro Gambín... ...hablando del pleno de Arcos de la Frontera... ...y por lo tanto pues nos vamos a despedir... ...gracias como siempre por estar... ...un día más con nosotros... ...y les esperamos... ...como siempre el martes... ...a partir de las 10 de la mañana en directo a la sierra... ...de martes a viernes a partir de las 10 de la mañana... ...y todos los días de lunes a viernes... ...los informativos de Canal Sierra de Cádiz... ...a partir de las 9 de la noche... ...por lo tanto gracias... ...y que tengan buen día y buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!